¡Ponte de serio! ¡Ay, cúreme! ¡Deja de ser primera sangre! ¡Por amor! ¡Asesinato! ¡Amor! ¿Y así quieres ser mi dúo? ¡No! Ya me voy a buscar otro dúo que sí me ayude. ¡Amor! ¿Por qué eres así conmigo? ¡Ya ponte de serio! ¿Ves? ¡Por qué eres tan manco! ¡Primera sangre! ¡Amor, por qué sigue conmigo! ¡Ya deja de ser primera sangre! ¡Sí, amor, sí me importa! Pero yo contigo pierdo las estrellas que sean. ¡Pues yo no! ¡Amor! ¡Eso no me hace una estrella! ¡Este por qué!